Ha llegado Navidad, época en la que entregamos y recibimos el legado de tradición como una misión familiar. Así, en Confamiliar aseguramos de que la luz de Navidad se encienda en cada hogar. Destapamos la magia que ilumina los espacios y conecta los corazones de los risaraldenses. La Navidad es tu legado. Comparte su luz.